Ahora sí, como lo prometido es deuda, vamos a pasar con Santa María Peña y su resumen de noticias desde Barahona, donde este viernes nos presenta una queja de los dueños de negocios en esa provincia. Cuéntanos de qué se trata, Santa. Buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches para toda la República Dominicana. A continuación, presentamos el compendio de informaciones hecho desde la provincia de Barahona. Comerciantes de Barahona se quejan por la gran cantidad de niños que deambulan en las afueras de los centros comerciales, donde muchos de ellos son de nacionalidad haitiana, cuya situación afecta a los propietarios de negocios, creando un ambiente de incomodidad a los clientes. Es un poco incómodo porque el cliente se siente demasiado corralado, pero la idea más perfecta es que hagan como un centro y que lo ayuden y lo recojan a toditos porque es un poco incómodo de verdad en los negocios. Para mí es algo lamentable, la cual muchas veces le ha llamado la atención al síndico para que haga alguna diligencia para que recoja a esos niños o que lo meta a un alfanato o algo por el estilo. Pero, ¿qué pasa? Que esos niños a diario andan ambulantes en la calle pidiéndole a varias personas y hay veces que cuando a una persona no le da, la quieren agredir. Dicha situación preocupa a la población en general, ya que estos menores caminan sin rumbo debido a la pobreza y el aislamiento de sus padres o tutores. Es un problema que las autoridades tienen que ponerle carta en el asunto, puesto de que en nuestro pueblo se ha visto una con los animales realengos, que son como los perros y vacas, burros, y ahora los niños que andan deambulando y andan en los negocios y también molestando a las personas que van a comprar al negocio. Eso nos llena de vergüenza a nosotros, puesto de que aquí las autoridades tienen que hacer algo o llamar a capítulo a sus padres. En el ámbito político, unos 300 empleados de la Oficina Regional de Industria y Comercio en Barahona fueron cancelados de sus respectivos puestos sin justificación alguna, cuya acción está causando repudio en las bases del Partido Morado de la provincia. Y finalmente, un caso inconcluso. Los familiares del ingeniero Rafael Reyes Félix, quien fue asesinado desde hace varias semanas, solicitan a las autoridades del Ministerio Público realizar una investigación de mayor profundidad y así apresar a los autores del crimen que aún permanecen en la fuga. El fiscal Iván Ariel Gómez, en respuesta a este reclamo, expresó que el caso no ocurrió en la provincia de Barahona, por lo que no le compete al Ministerio Público Local realizar dicha indagatoria, afirmando que puede prestar su colaboración, pero sin un enfoque comprometedor. Este ha sido el resumen de noticias desde Barahona. Gracias a ustedes por la sintonía a través de Red de Noticias. Conectamos con ustedes a los estudios. Estuvo Santa María Peña. Buenas noches y saludos para todos.